Buenos días, muchas gracias. Nuevamente agradecer a PromPerú por la invitación. Quiero comentarles, o sí, en 20 segundos nada más, que ya son casi 8 años aquí participando en los miércoles de exportador como ponente y de verdad es una enorme satisfacción poder estar aquí y ver cómo el interés por el comercio exterior y los negocios internacionales se mantiene y va para arriba porque en realidad nuestro país tiene un gran potencial aún en temas de comercio exterior y podemos hacer mucho más, ¿no? El emprendimiento es la base de esto. Bien, el tema que nos ha reunido el día de hoy se llama cómo diseñar nuestra operación de DSI, ¿no? Ustedes saben que DSI es la abreviatura para distribución física internacional, es decir, cómo hacemos para hacer el traslado de nuestros productos. Cómo hacemos para hacer el traslado de nuestros productos. Bien, vamos a revisar en esta ponencia cuatro puntos básicos del DSI, los cuales van a ser la clasificación logística de las mercancías, es decir, cómo concibe el transporte cada uno de los tipos de mercancías que existen. Luego conversaremos sobre los envases, embalajes y unitarización de la carga, que es básico para una correcta distribución. Hablaremos todo lo conciendiente en transportes aéreos y marítimos y los socios más importantes de toda empresa exportadora o importadora, los operadores logísticos. Entonces, esta es la agenda que nos va o que nos convoca el día de hoy. Quiero empezar creando, digamos, una concientización o una sensibilización, perdón, de cuál es el principio fundamental de la logística internacional. ¿Por qué hacemos logística? ¿Por qué hacemos un plan logístico? Y me gustaría que la premisa con la que desarrollemos esta ponencia sea justamente esta. Que el principio fundamental de la logística es que las mercancías lleguen bien y lleguen a tiempo. Y ahí está la clave de la competitividad de las empresas exportadoras. Recuérdenlo bien. El principio fundamental de la logística es que las mercancías lleguen bien y lleguen a tiempo. De verdad que no nos va a servir de mucho que una mercancía llegue en el tiempo pactado, o tal vez antes, pero la mercancía llegue podrida, llegue rota, llegue aboyada. Esa rapidez careció de sentido. Y por otro lado, si la mercancía llega en perfectas condiciones de temperatura, de embalaje y demás, pero llegó, no voy a decir tres ni cuatro, un día tarde, tampoco no nos sirve. Entonces, velocidad o rapidez sin que las cosas lleguen bien, no funciona. Y que las cosas lleguen en perfecto estado, pero que lleguen tarde, tampoco nos funciona. Las cosas tienen que a la vez llegar bien y llegar a tiempo. Y ahí está la clave de la competitividad de la empresa exportadora. Ahí está la clave, porque fíjense, ustedes pueden tener una muy linda website con su misión, visión, quiénes somos, los objetivos. Pueden tener un muy buen speech para comercializar. Pero si la mercancía llega descompuesta, bueno, todo eso quedó en letra, nada más. Pero qué diferente va a ser que yo en mi web, en mi carta de ventas, dentro del speech comercial que tengo, yo diga que soy competitivo y serio y materialmente sea verdad. Y cómo materialmente se vuelve verdad, que las cosas lleguen bien y lleguen a tiempo. ¿Ok? Miren, aquí he tratado de poner un organigrama de una compañía y me gustaría que nos concentremos en la sección. La parte de comercio exterior, la parte de comercio exterior que tiene una subdivisión. Digamos, un departamento de comercio exterior de una empresa exportadora debe tener una persona encargada de la parte comercial y una persona encargada de la parte logística, al menos. Y fíjense algo, y miren lo que dice nuestro organigrama, ¿no? La parte comercial, la parte de ventas, promete y la logística lo cumple. Esto tiene como intención reforzar la importancia de llegar bien y llegar a tiempo. Y les explico por qué. Fíjense. ¿Qué tuvo que haber pasado para que tú puedas venderle un contenedor de palpas a una empresa en Europa? ¿Qué tuvo que haber pasado antes de que tú le vendas un primer contenedor? Lo que tuvo que haber pasado antes es que tú le mandaste una muestra comercial. Es decir, en una pequeña casa le mandaste una muestra representativa de la palta. ¿Y qué hizo el comprador? La testeó, la probó, vio el tamaño, vio el color. Dijo, ok, vamos. Y fíjate, tu comprador está esperanzado y confiado en que todo un contenedor de palpas va a llegar igualito que esa pequeña caja que le mandaste como muestra. Miren lo importante que es armar bien nuestra logística, ¿verdad? Porque ese comprador va a esperar que todo el contenedor llegue en la misma calidad que la pequeña muestra que tú le mandaste. Entonces, yo cuando vendí ese contenedor de palpas, cuando estuve vía Skype negociando con ese comprador, yo le prometí una temperatura, un color, un tamaño, un tiempo de entrega, una agilidad en la logística. Se lo prometí, por eso me compró, por eso cerramos el contrato, por eso cerramos la transacción. Ahora, ¿qué toca? Cumplirlo. ¿Y cómo se cumple? Regreso nuevamente, llegando bien y llegando a tiempo. En una empresa exportadora, el principal defensor de la competitividad, el espartano de la competitividad, en una empresa exportadora, es la logística. ¿Ok? Ténganlo clarísimo. Ningún plan logístico, por más simple o complejo que fuera, si no llega bien y no llega a tiempo, carece de valor. Muy bien. Vamos a empezar hablando de cuál es la documentación que yo necesito para poder exportar. Y esta parte es básica. Porque muchas veces el desconocimiento documentario nos lleva a perder un día o dos días de despacho. Y tenemos que saber, y creo que ustedes lo saben y probablemente si en algún momento han asistido a charlas o cursos de cómo es la tipología de cliente en el exterior, para el cliente en el exterior, para el cliente de afuera, día martes es día martes, ¿no? Martes no es, puede ser miércoles o jueves, es día martes. O sea, tú prometes una fecha y se espera que esa fecha se cumpla, sin mayor tipo de incidencias. Entonces, uno de los tips de donde parte mi puntualidad en la operación logística es en la documentación. Y si yo no sé la documentación, mientras averiguo, pierdo días. Entonces, siempre recuerden lo siguiente. Para exportar necesitamos una factura comercial. Una factura comercial. O una boleta de venta. Para aquellos que están en algún régimen especial que solo puede emitir boletas. Puede ser factura comercial o boleta de venta. Son los comprobantes de pago. Siempre una venta debe tener una factura. Que ya sabemos, está exonerada del pago del ICB. ¿Ok? Entonces, siempre vas a necesitar una factura. ¿En qué ocasiones no vas a necesitar una factura? No la vas a necesitar cuando estés mandando a una exportación sin fines comerciales. ¿Correcto? Cuando la exportación que tú tienes no tiene fines comerciales, ahí sí puedes reemplazar tu factura por una declaración jurada de valor. Por ejemplo, ¿cuándo es una exportación sin fines comerciales? Cuando mandamos muestras. ¿Cuándo es una exportación sin fines comerciales? Cuando nos invitan a participar en una feria. Si yo soy un exportador de pisco, yo no voy a llevar cuatro cajas de pisco para que la gente solo lo mire. Voy a hacerlo degustar. Pero cuando yo me llevo esas cuatro cajas de pisco a una feria, no se las estoy vendiendo a nadie. Es una muestra para una feria internacional. Entonces, en los casos que te vas a una feria, a una misión comercial, o vas a mandar una muestra a un cliente que estás prospectando, la factura comercial puede ser reemplazada por una declaración jurada de valor. Pero cada vez que tengas una venta, es decir, que te estén pagando por lo que tú estás enviando, sí necesitas emitir una factura comercial. El otro documento obligatorio es el documento de transporte. Es decir, esta factura debe ir acompañada de una guía aérea, si es transporte aéreo, de un conocimiento de embarque, si es vía marítima, o de una carta aporte, si es una vía terrestre. ¿Correcto? Pero, más adelante, vamos a hablar un poquito más sobre los Airways Bills y los Bills of Lading, que son las traducciones en inglés para guía aérea y conocimiento de embarque, respectivamente. Luego, he puesto un subtítulo a la demás documentación, y le he puesto el subtítulo de ser el caso. Es decir, que no son obligatorios para poder exportar. Y pongo en primer lugar ahí el certificado de origen. ¿Ok? ¿Y por qué pongo el certificado de origen de ser el caso? Porque no tenemos acuerdos comerciales con todos los países. Entonces, pueden haber países en los cuales no necesitas enviar el certificado, porque sí o sí tendrás que pagar los aranceles y los tributos internos. ¿Ok? O también se puede dar el caso de que estés exportando a un país con el que sí tenemos tratado, pero tu subpartida nacional no está negociada. Entonces, también no sería utilitario el certificado de origen. ¿Ok? Pero, sin embargo, existen certificados de origen que no necesariamente te van a ayudar a no pagar impuestos. Hay un tipo de certificado de origen que se llama certificado de origen no preferencial. Entonces, a veces hay países con los que tú no tienes un convenio, pero te exigen el certificado de origen porque es una restricción que ellos tienen para el ingreso de mercancías a su país. Entonces, el certificado de origen no necesariamente es por una preferencia arancelaria. En la mayoría de los casos, sí. Pero si algún país con el que no tenemos convenio te pide certificado de origen, muy probablemente sea porque hay una restricción o una barrera no arancelaria que debemos pasar. Y, ojo, si en tu caso, la exportación, la subpartida de tu producto, perdón, si está negociada y cuando llegue al otro país va a pagar arancel cero, es tu responsabilidad como exportador emitir el certificado de origen. Ojo con eso. Si tú vas a exportar a un mercado donde vas a pagar arancel cero por un convenio internacional, es tu responsabilidad como exportador tramitar el certificado de origen. ¿Ok? No es la responsabilidad de la gente de aduanas. No es la responsabilidad de la aerolínea. No es la responsabilidad de la naviera. Es tu responsabilidad. La aerolínea no te va a llamar cuando la carga ya esté en torno a la bodega del avión para decirte vente corriendo al aeropuerto porque te olvidaste el certificado de origen. No es tu trabajo. La naviera no te lo va a decir. Tampoco es tu trabajo. El agente de aduanas lo que busca es que el producto pueda salir de Perú. Y para salir de Perú no se necesita el certificado de origen. El certificado de origen se va a necesitar en el otro lado. ¿Me explico? Entonces, ¿de quién es la responsabilidad tuya como exportador? De mi tienes mi certificado para que tu cliente pueda gozar de la preferencia necesaria propia del convenio. Y otro documento, de ser el caso, son licencias o permisos para lo que llamamos mercancías restringidas. De repente puede ser que necesites citosanitario para productos vegetales en estado primario o en estado intermedio. Puede ser que necesites para el tema de animales o sanitario. Ambos son a través del Ministerio de Agricultura. Puede ser que necesites, por ejemplo, un site, que es un permiso especial para cierta fauna y flora. Por ejemplo, para el paiche. Para la exportación de paiche se necesita site. Puede ser que necesites el permiso de surfboard, que es otra entidad del Ministerio de Agricultura. Puede ser que necesites de repente un permiso del Ministerio de Agricultura porque estás mandando réplicas de pintura cusqueña o réplicas de patrimonio cultural. En fin, hay ciertas mercancías que tienen en la aduana de Perú el carácter de mercancía restringida. Y necesitan, aparte de la factura y aparte del conocimiento de embarque, necesitan esa licencia o permiso. Y en el cual no podrán salir de Perú. Para mayor información y para que veas caso por caso del producto que exportas o el producto que te interesa exportar, debes de entrar a la página web de la SUNAT y revisar la subpartida nacional de tu producto para ver si tiene restricciones o no las tiene y de qué tipo son. ¿Ok? Muy bien. Recuerden que la administración aduanera, la aduana, como la conocemos, pero su nombre técnico es administración aduanera, divide a las mercancías en tres tipos. Y en realidad esta división no es solamente de la aduana de Perú, es una división de todas las aduanas a nivel mundial. Para las aduanas de Perú y las del mundo, las mercancías se dividen en tres. O son libres, o son restringidas, o son prohibidas. ¿Cuándo se le va a llamar mercancía libre? ¿Cuándo solamente pueden salir a la presentación de factura y documento de transporte? ¿Cuándo van a ser restringidas? Cuando a la factura y al documento de transporte le tenemos que adicionar el permiso o licencia de las que hablábamos hace un momento. Y las prohibidas, definitivamente, pues, no se pueden exportar. ¿Ok? Ahora, ¿en dónde tienes que tener especial cuidado? Cuando tú eres exportador, te interesa el conocimiento aduanero, tanto de tu país de origen, que es Perú, pero también te interesa conocer las normas aduaneras de tu país, que es MercadoMeta, del país de destino. Es decir, si mi MercadoMeta es Italia, yo estoy en la obligación como empresario de conocer no solo la normatividad aduanera peruana, sino también la normatividad aduanera de Italia. Y lo mismo si es Japón, o si es China, o el país que fuera. ¿Por qué? Tú me podrías preguntar, pero yo exporto un único ter donde el desadoanaje, la liberación de aduanas del destino, la hace el cliente. Ese no es mi tema, pero yo te digo algo, si es tu tema. ¿Sabes por qué es tu tema? Porque tú necesitas que la experiencia de tu cliente para desadoanar sea lo menos traumante posible, lo menos complejo posible, porque ahí también podría estar su decisión de una próxima compra. ¿Sabes qué? Qué complicado es desadoanar tu producto. Entonces, de repente tú sabes un poquito más que él, de la normativa aduanera de su país, puede pasar, han habido casos y lo ayudas. Más allá que el incoterte obligo, no. Es una acción comercial que apoya la fidelización del cliente. ¿Y qué te quiero decir con esto? Lo que te quiero decir con esto es, si para Perú una mercancía se considera libre para salir de Perú, no necesariamente la aduana del destino la considera libre para ingresar a su país. Entonces puede ser que no necesitas permiso para salir de Perú, pero sí permiso para ingresar al otro país. O sea, la mejor ecuación sería que sea libre para salir de Perú y libre para ingresar al otro país. Excelente. Puede ser, pero también tienes que revisar. Ok, tengo clarísimo que es libre para salir de Perú. Y para mi país meta, hay que chequearlo, hay que revisarlo. Puede ser libre para Perú, restringido para el país de destino. O al revés, restringido para salir de Perú y libre para ingresar al país de destino. Tienes que tener mucho cuidado que no vaya a ser que para el ingreso al otro país sea prohibido. Entonces dentro de tu plan de investigación, de tu proyecto, tú tienes que saber no solamente el tema socioeconómico de tus clientes potenciales en ese país, sino también la idiosincrasia de esa aduana. Eso es básico para poder hacer una correcta distribución física de las mercancías. Muy bien. Ya hemos visto cómo la aduana clasifica las mercancías. Ahora vamos a ver cómo la logística, es decir, cómo el transporte internacional, clasifica las mercancías. Pero primero, vamos a sensibilizarnos un poquito de qué es la mercancía. Y yo les digo algo, la mercancía es el núcleo del negocio. Claro, o sea, ¿por qué tenemos negocio? Porque tenemos un producto que ofrecer. Yo formo una empresa porque tengo un producto que ofrecer. Yo toco puertas a un cliente porque tengo un producto que ofrecer. Yo hago prospección comercial, voy a ferias, voy a misiones, porque tengo un producto que ofrecer. O sea, la parte medular de los negocios internacionales en lo que a tangible se refieren es la propia mercancía. En la propia mercancía se concentra mi valor agregado, mi diseño de producto, la fidelización de mis clientes, mis proyecciones de crecimiento como empresa. Todo ello se centraliza en la mercancía. Por eso es tan importante que esa mercancía llegue bien y llegue a tiempo y la sepamos distribuir internacionalmente de la manera correcta. Fíjense, cuando hablábamos de la clasificación de aduanas, habían tres tipos de mercancías. Libres, restringidas y prohibidas. Ahora, desde el punto de vista del transporte internacional, tenemos hasta seis tipos. Carga general, perecible, congelada, refrigerada, valorada, peligrosa. Son ópticas diferentes. Fíjense, por ejemplo, a la aduana, voy a retroceder para ubicarnos, a la aduana no le interesa si el producto se va a podr y se va a lograr en dos días, necesita hielo, refrigeración, no. A la aduana simplemente le interesa saber, ¿necesita permisos o no? En cambio, al transporte internacional, sí. Fíjense, perecible, congelado, refrigerado. Al transporte internacional sí le interesa saber si tiene hielo seco, herpas, temperaturas especiales y demás. O sea, son ópticas diferentes. ¿Qué mensaje me está empezando a decir esto? Que yo tengo que hacer mi plan logístico en función de lo que requiere la aduana y también en función de lo que requiere el transporte internacional. Fíjense, o sea, ya yo tengo que buscar, hasta este momento en lo que vamos de la ponencia, podemos llegar a una conclusión que yo tengo que buscar una comunión entre mi producto y la aduana y una comunión entre mi producto y el transporte internacional. Fíjense qué interesante. Muy bien. ¿A qué le vamos a llamar carga general según el transporte internacional? Bueno, mercancía que no necesita una temperatura especial, no necesita que le cambiemos hielo seco, no necesita cajas especiales que no se filtra en el caliente. Son mercancías que a temperatura ambiente, en condiciones normales de trabajo logístico, se pueden manipular. Por ejemplo, los textiles, los brochures, las maquinarias, las artesanías, ¿no? Todos estos productos son carga general, no necesitan una temperatura, ¿ok? Sin embargo, ojo, hablábamos de artesanías hace un momento, hay carga general que sí puede ser frágil, como las artesanías, ¿no? Entonces, hay que rotularla y etiquetarla bien. De rótulos, etiquetas, veremos un poquito más adelante. Pero, en esencia, carga general es decir que no necesito ninguna condición especial de embalaje para poderlo transportar, ¿ok? Y ojo que pueden haber alimentos que sean carga general. Por ejemplo, si tú mandas, no sé, cancha serrana como snack, eso es carga general. No necesito ir congelado ni refrigerado. Tiene un tiempo de vencimiento amplio, ¿no? Si tú mandas harina de lúcuma, harina de maca, que son alimentos, no necesitan ningún tipo de condición especial. Entonces, no necesariamente los alimentos son perecibles todos, ¿ok? Hay alimentos que pueden calzar tranquilamente dentro de la carga general. ¿A qué le vamos a llamar carga perecible? Le vamos a llamar carga perecible a aquella carga que tiene un plazo corto de vida. Ahora, nos podríamos preguntar, pero, ¿y si tiene un plazo corto, ¿por qué no la congelamos o por qué no la refrigeramos? Y se acabó. Porque hay productos perecibles, sobre todo los frutos tropicales, que tú no puedes ni congelar ni refrigerar. Porque cuando regresan a su temperatura ambiente, ya están estropeados. Están, el término técnico, sufren daño fisiológico. Entonces, ya no sirven. Entonces, no podríamos ser tan ligeros de decir, pero si esto es un perecible, pongámoslo con hielo seco. Pongámoslo en un contenedor reefer o con gel pack. No es así. Hay mercancía perecible que no puede tener temperaturas especiales. Porque las regresas a la temperatura normal, ya esa mercancía perdió todo el sentido comercial y de calidad. Los frutos tropicales están dentro, ¿no? Por ejemplo, el kion podría ser uno de esos ejemplos, ¿no? Tercera, carga con gel. Sí. No. O sea, el kion es carga, digamos, perecible que no podemos congelar, ¿no? Porque después si la descongelamos, ya comercialmente no tiene sentido. Correcto. Muy bien. Continuamos. No. Tiene que tener instrucción de perecible para que conecte rápido y tenga un tratamiento diferente. ¿Ok? Continuamos. Les voy a pedir, por favor, que podamos hacer la ronda de preguntas al final para tener orden. Vamos apuntando ahí lo que necesitamos contestar y vamos a tener tiempo de desarrollarlo. No se preocupen. Muchas gracias. Ok. Tercer punto, carga congelada. ¿A qué le llamamos carga congelada? Vamos a llamarle carga congelada a aquella que tiene que viajar a temperaturas por debajo de cero. ¿Ok? Temperaturas por debajo de cero. Por ejemplo, cuando tú mandas mariscos, filetes de productos marinos, ciertas verduras, verduras aquí en pasta, que no tiene preservantes, etcétera, necesitan viajar congelados. Es decir, necesitan viajar con una temperatura por debajo de cero. Para lo cual, el más grande acompañamiento que una carga congelada va a tener es, primero, casas isotérmicas o casas de tecnopor, que permiten que no entre el aire caliente al interior. Y estas deben estar acompañadas de hielo seco o de gel pack, que es un gel congelante. Sé que lo conocen. Entonces, una carga congelada siempre tiene que ir acompañada de hielo seco o de gel pack. Es muy importante. ¿Cuál es la diferencia? Si me preguntaran qué recomiendo yo, en mi experiencia, tengo ya 11 años en el negocio de la logística, yo recomiendo el hielo seco. Sin embargo, ¿qué sucede? El hielo seco está hecho de gas. O sea, el hielo seco es un pase de gas a sólido, sin pasar por el líquido. Por eso se usa, ¿no? Porque no se derrite, se sublima, o sea, desaparece. ¿Y qué sucede? El hielo seco es considerado mercancía peligrosa, porque está hecho de gas, que es clase 2 en mercancías peligrosas. Entonces, ciertas aerolíneas no trasladan productos con hielo seco. Entonces, de repente, justo tú vas a una ruta con una aerolínea que no acepta hielo seco. Necesitas cambiarte a gel pack. Entonces, siempre es importante en el tema aéreo consultar si esta aerolínea en la que tú vas a subir tu carga acepta hielo seco. Si no, tendrás que cambiar a gel pack, ¿no? Y, ¿cómo funciona en el tema aéreo? La mercancía, mientras está siendo despachada para su exportación, está en los almacenes aduaneros aéreos a una temperatura ambiente de menos 18 grados. Pero el producto ya correctamente embalado, cerrado y con el hielo seco adentro, ¿no? Y cuando ya se va en la aerolínea, va en la parte más baja de la bodega, que también es a temperaturas bajas, ¿no? Y ese menos 18 es una temperatura estándar en el transporte aéreo a nivel mundial. Es decir, tú no podrías personalizar. ¿Dónde sí puedes personalizar temperatura? Cuando tu producto viaja al congelado en un contenedor refrigerado o contenedor lizer. Ahí sí tú puedes personalizar, porque el contenedor tiene un termostato donde puede hacerse variación de temperatura. Entonces, si necesitas menos 5, menos 10, etcétera, ahí se puede graduar. ¿Ok? Y ojo con algo. Cuando tú vendes, tú exportas productos que tienen que ser transportados de manera congelada, tu unidad comercial de venta es muy extrema. Es decir, o vendes aéreo o vendes un contenedor lleno. Porque las cargas congeladas no se pueden consolidar con otras cargas. Entonces, la persona que te va a comprar el producto o te va a comprar todo lo que entre en un refeer, y ojo que los refeers disponibles en el mercado son de 40 pies, o te compra todo lo que entre en un refeer, o te compra aéreo, con el impacto en el flete que tiene, que es un poco más alto. Entonces, normalmente, las empresas que exportan productos congelados, mandan las muestras aéreas, y su unidad mínima de venta es lo que entra en un contenedor de 40. Entonces, interesante, ¿no? La logística también un poco condiciona cómo va a ser tu unidad mínima de venta, tu orden mínima de compra. Luego tenemos carga refrigerada. Tiene la misma naturaleza que lo que acabamos de hablar de la carga congelada, solamente con una diferencia, que vamos a llamarle refrigerada cuando las temperaturas que necesitas son por arriba de cero. ¿Ok? Por arriba de cero. En el tema aéreo, están estandarizadas entre 2 y 4 grados. Y en el tema de contenedores REFER, ya saben que ustedes pueden personalizar su temperatura. Entonces, ¿cuál sería la diferencia básica entre un congelado y un refrigerado? La temperatura. Congelados por debajo de cero, refrigerados por arriba. ¿Ok? Por arriba de cero. Luego, la logística tiene también una clasificación llamada carga valorada. ¿Qué significa carga valorada? Es una carga que es pequeña en volumen, en tamaño, pero grande en valor. Pequeña en volumen, en tamaño, pero grande en valor. Por ejemplo, ¿qué podríamos citar ahí? Trofeos, platería, exportación de platería, orfebrería. Productos que tienen un gran valor, pero su volumen es pequeño. Estas son cargas valoradas. ¿Correcto? Pero, ahora, me detengo un poquito en este punto. ¿Por qué es importante tener clara la clasificación de la mercancía? Porque cuando tú contratas a tu operador logístico para que te haga el transporte, tú le debes instruir y decir, esto es general, esto es refrigerado, esto es congelado o esto es valorado. ¿Qué va a tener, por ejemplo, de diferente la carga valorada? Que la carga valorada va a tener en el medio del transporte una custodia y un tratamiento especial. Por lo sensible del valor del producto y por lo sensible del pequeño tamaño que tiene. Y, finalmente, también existe carga peligrosa. Es decir, mercancías que por su naturaleza pueden ser inflamables, tóxicas, corrosivas. Existen nueve clases de mercancía peligrosa. En algún momento he tenido la fortuna de exponer aquí en Promperú hace algunos meses sobre mercancía peligrosa. Pueden buscar la presentación en la web. Me parece que fue hace un par de meses, en el mes de abril. Porque es todo un tema la mercancía peligrosa. Pero existe esa clasificación en la logística. Como les digo, mercancía que por su naturaleza puede ser inflamable, corrosiva, etc. Y necesitamos saberlo. Y no es muy alejado de nuestra realidad la mercancía peligrosa, ojo. Por ejemplo, nosotros estamos exportando o empezando a exportar a nivel país un producto, bueno, ya lo exportamos hace un tiempo, que se llama raíz de rotenona. Y la raíz de rotenona la usan en otros países como un pesticida natural. Y esa raíz por naturaleza es mercancía peligrosa. Entonces, no veamos el adjetivo de mercancía peligrosa para la logística como algo tan alejado de mi realidad. Tu producto podría tener un grado de peligrosidad para el transporte y necesita un tratamiento especial. ¿Cuál es la relación del coste del flete aéreo o marítimo versus estos tipos de carga de los que hemos estado hablando? Bueno, mientras más compleja la carga, más caro será el flete. Es decir, no existe aerolínea ni naviera que te vaya a cobrar igual a si es general que si es refrigerado. O a si es general o si es peligroso. Mientras mayor complicación tenga la carga, mayores recargos habrán en el importe del flete. En resumen, de esta partecita de los embalajes, por ejemplo, la carga general yo la puedo embalar en cajas de cartón, de madera, en pales, en sacos. La carga para decirle congelada necesito cajas de tecnopor, como les decía, de preferencia, por el tema del aire caliente, ¿no? Para que no entre ese aire caliente. La carga valorada necesito de repente embalajes con sistemas de seguridad y demás. Todos estos primeros cuatro que menciono, que están de color celeste, ustedes como exportadores tienen autonomía para embalarlo. Es decir, tú lo puedes embalar como más seguro tú lo creas, como tu operador te ha asesorado, como que soporte el costo que has cotizado también, porque no te vas a poner un super embalaje y el precio no lo justifica, ¿no? Habría que conversarlo con el cliente. Pero donde tú no vas a tener autonomía para embalar, sino que te vas a tener que regular a normas internacionales, es cuando la mercancía es peligrosa. Cuando la carga es peligrosa, ya no embalas conforme tú lo creas más conveniente. O pierdes autonomía, por decirlo de alguna manera. Cuando la mercancía es peligrosa, necesitas recorrer a las normas internacionales. De mercancía peligrosa, para transporte aéreo y marítimo, ¿no? Y tu operador logístico puede ayudarte en ese sentido. Muy bien, entonces hasta aquí ya hemos revisado la documentación que necesito para exportar, cómo divide a las mercancías la aduana y cómo divide a las mercancías el transporte internacional. Ahora, vamos a hablar sobre los envases y los embalajes de estas mercancías. Que esta es la parte importante para mantener eso de llegar bien. ¿Verdad? Cuando hablábamos al inicio decíamos llegar bien y a tiempo. ¿Y cómo se llega bien? Embalando bien. Así se llega bien. Los embalajes pueden ser de diferentes tipos. Podemos usar casas de cartón, casas de madera, podemos usar botellas, frascos de vidrio, cilindros, sacos de yute, bolsas de papel, paletas o paletas o panigüelas, como lo quieran llamar. Podemos utilizar diferentes tipos de embalajes que vemos aquí en las imágenes. Lo importante es que el producto se conserve bien. Pero también hay otros puntos adicionales. Por ejemplo, si usted va a enviar la carga embalada en casas de madera, o va a utilizar paletas de madera, necesita que esas casas de madera o esos paletas de madera tengan el sello de tratamiento térmico. Es muy importante, cuando usted usa madera como embalaje, no como producto, como embalaje, es decir, tres ejemplos, cajas, jabas o paletas, necesita que estos embalajes tengan el sello de tratamiento térmico. Y si no lo tiene, te contaré que si no lo tiene, en la puerta del almacén, en la puerta de la zona primaria, te van a decir, regrese. Porque yo no puedo permitir que esto vaya a ingresar aquí sin el sello de tratamiento térmico. Así que tengo, y ahí perdiste tiempo. ¿No? Entonces ahí, esta variable llegar a tiempo, ya empieza a perderse. ¿Ok? Ahora, si ustedes no tienen embalajes propios, los operadores logísticos le pueden proveer los embalajes también. Entonces ustedes no los tienen, ¿no? Y obviamente un operador logístico, por conocimiento de causa y de experiencia, te va a brindar los embalajes con sello, pues, ¿no? O sea, sería entendible que a ti como exportador se te pueda pasar el tema, porque de repente recién estás iniciando, pero un operador logístico no. ¿Ok? Entonces, pero, digamos que en resumen lo importante es que cuando el embalaje es de madera, se necesita un sello de tratamiento térmico sí o sí. Cuando elijas cacas de cartón, por ejemplo, te recomiendo que utilices cacas de cartón corrugado. ¿Cuál es la caja de cartón corrugado? Esta que tiene unos bordes en el medio de los filamentos, ¿verdad? Son los más resistentes. Tu preferencia debe ir por la caja de cartón corrugado. Si vas a utilizar sacos, como lo vemos en la parte inferior izquierda, estos sacos tienen que ir en pales, ¿no? No pueden ir sueltos, porque el manipuleo puede hacer que se empiecen a agujerear. Entonces eso es muy importante. Si vas a mandar bidones, porque mandan líquidos a granel, necesitas que tenga una tapa, pero dentro de esa tapa que ves ahí, también una contratapa, ¿no? Para evitar algún tipo de derrame. Y lo mejor sería que este bidón vaya en un párex para que el montacarga también lo pueda manipular. ¿Cuáles son las funciones básicas de un embalaje? Protegerlo contra el tiempo. Claro, por ejemplo, el hielo seco, ¿no? Protege contra el tiempo. O sea, tú mandas un producto aéreo a Corea y te demoras dos o tres días con las conexiones. ¿Y qué hace el hielo seco? Está protegiéndolo contra el tiempo. O sea, el tiempo pasa, pero esos filetes de pescado se mantienen bien. Entonces, el hielo seco como embalaje y la caja de Tecnoport está ayudando a combatir el tiempo. Los embalajes ayudan a proteger también contra el transporte. Claro, porque si ustedes recuerdan, cuando han volado en un avión, los aviones no están quietecitos, no van moviéndose. Lo mismo los barcos. Entonces, las cargas deben estar correctamente embaladas. Y también protege contra las variaciones externas. O sea, recuerden, si tu producto hace transbordo, tránsito, conexiones, va a ir pasando por diferentes climas y ambientes. Muy importante. ¿Cómo debo seleccionar el embalaje adecuado? Fíjense, esta lámina en especial, y a partir de mañana me parece, o el día en todo caso, o el lunes, porque creo que es feriado, ¿verdad? Mañana. Ya va a estar esta presentación en la página web de PromPerú. Entonces, quiero que recuerden esta lámina que están viendo en este momento ahorita de manera especial, porque es como una especie de test, diría yo, para que tú puedas ir discerniendo cuál es el embalaje adecuado que se necesita para la carga, ¿no? Por ejemplo, una primera pregunta que te podrías hacer es, ¿cuál es la naturaleza física o química de mi mercancía? La naturaleza física, esa mercancía, si suda, se va a malograr. Entonces, la mando con cajas de cartón y le pongo agujeros para que tenga ventilación. Tomo una decisión en base a naturaleza, de la mercancía naturaleza física. Esa mercancía son mariscos, necesito que lleguen congelados, hielo seco, por naturaleza física. Este producto es inflamable, es mercancía peligrosa. Tengo que embalarlo de tal manera, de acuerdo a una naturaleza química. Me dejo entender, es una primera pregunta que te debes hacer. Una segunda pregunta que te debes hacer para elegir el embalaje es, los que están disponibles en el mercado. Ojo, o sea, desde el punto de vista comercial, cuando yo estoy vendiendo a mi cliente y le quiero exportar, no puedo ofrecerle embalajes que en Lima no vaya a conseguir, ¿correcto? O que yo no vaya a poder costear. Por ejemplo, hay unos contenedores aéreos especiales, contenedores aéreos especiales que se llaman embaroteiners, que son para llevar mercancía que necesita refrigeración. Pero esos embaroteiners no están en Lima. La aerolínea los tiene que importar primero bajo una operación especial y luego de importarlos te los da. Y te cobra una penalidad si te demoras en embarcar. Entonces, fíjense esos gastos, ¿no? Pagar la aerolínea para que traiga los embaroteinos del extranjero aquí. Y si te pasas un día de embarcar porque no está la dualista o porque te falta un permiso, porque falta la producción, más o menos te cobran entre 200 y 300 dólares de penalidad por día que ese contenedor especial no sale. Entonces, probablemente hueles en el costo, ¿no? Tratemos de no ofrecer lo que sea riesgo. Es muy importante. También tienes que darte cuenta que el medio de transporte se va a utilizar para seleccionar el tipo de embalaje. Por ejemplo, ¿no? Mandarás esa misma carga a Miami y podrías paletizarlo porque los aviones a Miami son más grandes. Me dejo entender. Entonces, no siempre la paletización va a ser un caso general que tú puedas aplicar. Probablemente subas a tipo de aviones para ciertas rutas en las que tengas que mandar la mercancía suelta. Eso también es importante a la hora de tomar una decisión acerca del embalaje. Entonces, a revisar bien y hacer un checklist con esta lista. Es una sugerencia que les doy. Otro tip para seleccionar el embalaje adecuado. Fíjense, uno muy interesante. Tienen que tratar de que el tamaño de las cajas que ustedes van a utilizar sean del mismo tamaño que los productos que van a exportar. Si bien es cierto, de repente no van a calzar exacto, al menos que sea muy parecido, ¿no? Y si, por ejemplo, pones una artesanía en una caja y te están sobrando a los costados algún espacio, pues colócate ahí un poco de tecnopor, un poco de esponja para evitar que al movimiento de la artesanía esta se pueda golpear. Entonces, si a tus cajas les sobra espacio, por favor pongamos esponja, pongamos tecnopor para que se pueda amortiguar. Les doy una buena noticia. Ustedes pueden utilizar cajas de cartón de segunda mano. O sea, reutilizar cajas de cartón. Lo pueden hacer. No hay ninguna reglamentación que se los prohíba. Pero siempre y cuando esas cajas de cartón reutilizables estén en perfectas condiciones logísticamente hablando, ¿no? Ojo con eso. Logísticamente hablantes. Puedes tú ir a algunos lugares donde te venden cajas reutilizables y las puedes utilizar, valga la redundancia, ¿no? Pero siempre y cuando estén en buenas condiciones. Porque así como el almacén te puede hacer regresar porque te falta el sello en el embalaje de madera, el almacén te puede hacer regresar también si ve que tu embalaje no está en buenas condiciones. Entonces, reutilicemos cajas, sí, pero que estén en buenas condiciones. Y por favor, volteamos las cajas para que no se vea la marca anterior. O las pintamos, ¿no? Porque después vas a terminar exportando camisas marca Samsung y el cliente un poquito como que se va a confundir, ¿no? O artesanías marca Koldex, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Voltear las cajas o forrarlas, ¿no? Otra cosa importante también a la hora de seleccionar el embalaje adecuado es lo siguiente. En la exportación existen dos canales de control. Un canal rojo y un canal naranja. En la exportación, ojo, ¿ah? En la importación, si es que se lo están preguntando, ahí se existen tres. Rojo, naranja y verde. Pero en la expo solamente existe rojo y naranja, ¿no? Y el naranja viene a ser como el verde de la impo, ¿no? El naranja en la expo, la mercancía ya se puede embarcar. Pero en el rojo va a haber inspección física, aforo físico. Entonces, si bien es cierto, hay que cerrar bien los embalajes, siempre considera que, como hay canal rojo y naranja para la exportación, siempre tienes la mitad de las posibilidades de que la mercancía la vaya a revisar la aduana. Bueno, entonces, tus embalajes deben estar cerrados de tal manera que se permita de una manera fácil poderlos abrir. Y no necesitar reembalar radicalmente luego de la inspección física. Sino que simplemente luego de la inspección física se puedan cerrar y se puedan instintar o escuchar de nuevo. También tienen que tener esa dinámica. Porque recuerda, rojo y naranja, 50% de posibilidades siempre de que tu mercancía sea inspeccionada. En los etiquetas y o rótulos, en los embalajes son muy indispensables e importantes. Y siempre se usan símbolos. Normalmente no se usa literatura. No se usa prosa, ¿no? Se usan símbolos. ¿Por qué? Porque como la mercancía va a ir por diferentes países y diferentes idiomas, los símbolos sí son universales, ¿no? Entonces es importante etiquetar, rotular las cajas de esta manera. Por ejemplo, ahí tienen lo número uno, que es carga frágil, no una copa rota. Número dos, no apilar. No hay dos cajas ahí y un diagonal ahí de prohibición. Son las flechas que indican que siempre esa parte de la caja tiene que ir hacia arriba. Muy importante en líquidos, por ejemplo, y en máquinas. Hay otra, vemos otra figura ahí de un techo y un sol, alejado del calor. Y vemos, por ejemplo, un paraguas y lluvia ahí, ¿verdad? Alejado de la humedad. Entonces es muy importante. Ahora, las etiquetas que estamos viendo aquí pueden conseguirlas ustedes con cualquier proveedora. No es que se te exija aquí un proveedor autorizado y demás. Cualquier empresa que esté en el negocio de las etiquetas, de la imprenta, puede hacerte el servicio. ¿Ok? Ahora, recomendación. Etiqueta tus cajas, pero no te relajes. O sea, tú no puedes decir, como le voy a poner frágil, esta caja la van a tratar como una lady y no le va a pasar nada. No. Tú por dentro tienes que hacer tu trabajo. Por dentro esa carga tiene que estar bien embalada. Simplemente las etiquetas lo que van a hacer es una alerta externa. Pero por dentro, tú tienes que cumplir con tu responsabilidad de que las mercancías se conserven en correcto estado. Por favor, mucho ojo con eso. ¿Ok? Muy bien. Ahora, los embalajes básicamente tienen tres niveles de embalaje. Al primer nivel le vamos a llamar embalaje primario, que también se le conoce como envase, ¿no? A veces uno va a cursos, los que estudian la carrera de negocios o quienes han llevado un diplomado, una especialización en un curso que se llama envases y embalajes. Claro, es que son diferentes, pues no tendrían que llamarse así. El envase es aquel que recepta la mercancía en un primer lugar, el que tiene el contacto directo, ¿no? Y a ese envase se le conoce también como embalaje primario. Por ejemplo, ahí ustedes ven un frasco de leche y en este caso este es el envase porque tiene directa contacto con la mercancía que es la leche. Entonces, es un envase o embalaje primario. Envase o embalaje primario. Luego, existe un embalaje secundario. ¿Y qué es el embalaje secundario? Aquel que alberga o junta varios embalajes primarios. Por ejemplo, aquí ustedes ven una java de madera. ¿Quién es el sello de tratamiento técnico? Si no, que está al otro lado de la foto, por eso no lo ven. ¿Ok? Entonces, el embalaje secundario es una java de madera con muchos embalajes primarios que son varias botellas de leche. Ese es el embalaje secundario. Y luego, el embalaje terciario es aquel que alberga, congrega, une, junta muchos embalajes secundarios. A este embalaje terciario es el que nosotros llamamos unitarización. ¿Y qué significa unitarización? Unitarización, y esto es muy importante para el bien llevar de la mercancía, unitarización es volver muchos bultos, la menor cantidad de bultos posibles. Vuelvo a repetir, unitarización es que muchos bultos se vuelvan la menor cantidad de bultos posibles. Por ejemplo, usted tiene que despachar a Melbourne, en Australia, vía aérea, 60 cajas con camisas. La ruta para ir a Melbourne, la más corta es Lima, Santiago, Sidney, Melbourne. Lima, Santiago, Sidney y Melbourne. O sea, hay tres descargas durante toda la ruta. Entonces, imagínense, 60 bultos suben, 60 bajan. 60 suben, 60 bajan. Y no son solamente tus bultos, son los de más carga que esa aerolínea lleva. Y no solamente la de esa aerolínea, la de todas las aerolíneas, porque la carga, mientras conecta, va a almacenes aduaneros donde se junta con la carga de otras aerolíneas. Entonces, digamos, la incidencia se puede dar. ¿Qué incidencia? De que se extravía algún bulto. Entonces, salieron 60 de Lima, llegaron a Melbourne, 58. Puede pasar. Puede pasar. Se quedaron en alguno de los tránsitos. Y a veces sucede. Ahí es donde la unitarización entra a callar. ¿Por qué? Porque esas 60 cajas, en lugar de despacharlas sueltas, ¿qué pude haber hecho? Paletizarlas. Poner las 60 cajas en un palet. Y como este palet tiene estos agujeros rectangulares, el montacarga lo sube. Entonces, de repente, las 60 cajas entran en dos palets. Entonces, ya no transporto 60 bultos. Transporto dos bultos. Y es mucho más fácil manipular y controlar dos que 60. Ahí está la unitarización. Entonces, tu política siempre debe ser unitarizar. O sea, paletizar. En aéreo o en marítimo, paletizar. Siempre y cuando, recuerden lo que les dije, por ejemplo, de Bolivia hace un momento. Siempre y cuando la aerolínea lo permita, ¿no? Digamos que en el 85% de itinerarios aéreos de Lima al mundo se puede paletizar carga. En un 15% no. O sea, en realidad, la gran mayoría lo vas a poder hacer. Y en el marítimo siempre se puede paletizar. Ahí sí no tenemos mayor problema, ¿no? Y el palet es un tipo de embalaje terciario que te permite una mejor manipulación de las cajas, ¿no? De los bultos en general. Cuando yo uso la palabra bulto, aquí tenemos esta imagen de los palets. Cuando yo uso la palabra bulto, en negocios internacionales, bulto lo usamos para generalizar un embalaje, ¿no? Pero un bulto puede ser un bidón, una casa, un palet, prácticamente, una botella, etc., ¿no? Un saco, un contenedor, inclusive. Bulto es el término genérico, ¿ok? Otra manera de unitarizar no solamente es la paletización, sino también la contenedorización. Es decir, cuando yo ingreso mi carga a los contenedores. Y en esto es básico poder entender que en el mercado nosotros vamos a encontrar, permítanme avanzar, nosotros vamos a encontrar en el mercado los contenedores más disponibles, los de 20 y 40 pies. ¿Ok? Que se le conoce como 20 y 40 drive, en español seco, no carga seca, carga general. O sea, estos contenedores que ustedes ven aquí y que ustedes ven pasar por las calles, de 20 y de 40 no tienen ninguna temperatura especial, ningún aparato, ni nada al interior que vaya a volver especial el contenedor. Simplemente son contenedores para carga seca, ¿no? Y lo importante es que ustedes tengan muy en cuenta, yo les diría, este es el segundo slide de toda la presentación que ustedes deberían de tener también muy a la mano, todo exportador debería de tener clarísimo las dimensiones y volumen de un contenedor de 20 y uno de 40 pies. Deberían de tenerlo clarísimo. ¿Para qué? Para poder saber, por ejemplo, cuántas cajas pueden entrar en un contenedor. Porque a veces, ¿qué va a suceder? A veces va a pasar que tú vas a recibir el mail de un potencial cliente, cliente, y ese potencial cliente te va a decir a ti, véndeme un contenedor de 20 de camisas. Y tú vas a pensar y vas a decir, ¿quiere un contenedor de 20 de camisas? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Primero, ¿cuántas camisas entran en una caja? Luego, ¿cuántas cajas entran en un contenedor? Entonces, para eso, es básico que ustedes sepan que un contenedor de 20 tiene 6 metros de largo, tiene 2 metros 30 de ancho y 2 metros 25 de altura, y un contenedor de 40 tiene el mismo ancho y el mismo largo, pero el doble, perdón, el mismo ancho y la misma altura, pero el doble de largo. Entonces, de esa manera, tú sabes cuánto de tu mercancía entra en un contenedor. Porque te vuelvo a repetir, muchos compradores internacionales que van a decir, véndeme de harina de lúcuma lo que entra en un 40 pies. Y tú deberías de cotizarlo en el momento, ¿no? O sea, las cotizaciones, si queremos ser, en el mejor de los sentidos, agresivamente comerciales, deben ser rápidas. Esta data te ayuda. Imagínate que no lo sabes. Le mandas, hoy día le preguntas a alguien, mañana es feriado y vienes también, recién el lunes le contestas el mail al cotizar cliente japonés. Y así fueron cuatro días. Probablemente empiece que no te interese el negocio. ¿Ok? Entonces, es básico tener esta data, ¿no? Y existen también otro tipo de contenedores, por si la naturaleza del producto lo requiere, ¿no? Hay contenedores que se le llama open top, es decir, que no tienen techo, son para productos que la altura es mayor al estándar, o sea, mayor a 2.35 y no se pueden desarmar. O contenedores open site, o sea, abiertos a un costado, ¿no? Para productos que son más anchos que el estándar y no se pueden desarmar. También hay contenedores con sistemas de ventilación, mercancías que sí lo requieren. Contenedores reaper, como decíamos al inicio, que se pueden graduar las temperaturas. Tenemos contenedores graneleros también, ¿no? Los bulks, los famosos bulks. Tenemos, aquí hay otro tipo de bulks también. Tenemos los flat rack y los flat. Por ejemplo, los flat rack es cuando el ancho y el alto es mayor al estándar y solamente lo proteges en una puerta y contrapuerta. Y también tienes contenedores flat, es decir, que solo son la plataforma, ¿no? Para productos que ancho y altura no se pueden, pues, desarmar. Podrían darse los casos, es bueno saberlo, ¿no? Pero digamos que lo que más usual va a ser en productos de exportación peruana van a ser los contenedores de 20 y 40 pies, ¿no? Secos y también el 40 risas. Básicamente por ahí van a ir sus experiencias. ¿Ok? Muy bien. Y, ¿cuáles son los criterios para poder contenedorizar una carga? Bueno, el volumen. Recuerden que uno de 20 pies tiene hasta 33 metros cúbicos, uno de 40 hasta 66 metros cúbicos. Las dimensiones también, el peso, porque los de 20 y 40 tampoco no son un todoterreno, ¿no? O sea, un contenedor de 20 puede cargar hasta 21 toneladas, incluido la cara del contenedor. Y más o menos uno de 40 hasta 23 toneladas, incluido el peso del contenedor. Bueno, estamos hablando que en carga útil, o sea, solo en carga uno de 20 puede cargar hasta 18 toneladas y media. ¿Correcto? Ahora, es importante también que vean con su operador logístico, porque a veces hay navieras que si bien es cierto, teóricamente, un contenedor de 20 carga 18 toneladas y media, hay navieras que pueden restringir hacia abajo el peso, ¿no? No, mis contenedores pueden cargar solo hasta 10 o 2. Eso tienes que revisarlo con tu operador. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya hemos visto documentación, clasificación logística y aduanera, envases y embalajes. Ahora hablemos un poquito de la naturaleza de estos medios de transporte aéreos y marítimos. El transporte marítimo, de que acabamos de hablar a manera de introducción probablemente en el tema de contenedores, el transporte marítimo tiene dos modalidades de transporte. Una modalidad a la que vamos a llamar FCL y una modalidad a la que vamos a llamar LCL. FCL por Full Container y LCL por Less Container, ¿verdad? FCL y LCL. O sea, tu necesidad de exportación marítima va a ir por una de estas dos opciones. O FCL o LCL. Vamos a descubrir de qué se trata. Por ejemplo, LCL o Less Container Load, ¿no? Menos de un contenedor bien. Vamos a analizar. Cuando tú vas a necesitar un transporte marítimo LCL. Fíjense. Un contenedor de 20 pies tiene 33 metros cúbicos. Un contenedor de 20 pies tiene 33 metros cúbicos. Vamos a suponer que el cliente te hace un pedido de cápsulas de mata. Tú las cápsulas las embalas en cajas de cartón y las cajas de cartón las pones en un pallet. Entonces, vamos a suponer que tú tienes un pallet. Y cuando le calculas los metros cúbicos a este pallet, la fórmula de metros cúbicos la ven ahí en la parte superior del slide. Multiplicas el largo por el ancho por el alto en metros. Y eso te va a dar los metros cúbicos. Vamos a suponer que este pallet de cápsulas de maca tiene un volumen de 1.5 metros cúbicos. 1.5 metros cúbicos. ¿Cuánto volumen tiene el contenedor de 20 pies? 33 metros cúbicos. ¿Cuánto volumen tiene tu pallet? 1.5. O sea que tu pallet solo ocuparía la 20ª parte del contenedor. Entonces, sería muy inocente de nuestra parte querer arrendar el espacio de todo un contenedor para solo ocupar un 20ª de ese contenedor. ¿Correcto? ¿Qué necesito yo? Necesito subir mi carga a un contenedor donde también vayan la carga de otros exportadores. Por eso es que vemos aquí diferentes pallets, ¿no? De 4 metros cúbicos, de otras dimensiones, etc. Me dejo entender. Yo necesito un contenedor donde vaya mi carga y la carga de otros exportadores para yo pagar solo por la parte del espacio que yo estoy ocupando. Esa modalidad se llama LCL o Less Container Load. ¿Ok? Esa es la modalidad. Entonces, ya lo sabes. Cuando tú tengas un embarque marítimo y tengas pocos metros cúbicos vas a necesitar un transporte LCL. ¿Ok? ¿Y cómo vas a tomar la decisión? Pues vas a multiplicar el largo y el ancho y el alto de tu pallet o de tus cajas si van sueltas en metros, ¿no? Y por ahí vas decidiendo. ¿Cuándo vas a ir a la opción de Full Container o de FSL? Cuando solamente vaya única y exclusivamente tu carga, ¿no? Por ejemplo, ese cliente que te dijo un contenedor de 40 de camisas. Ahí va a ir solamente tu carga porque el cliente te está diciendo que le vendas un contenedor de 40 pies. Entonces, cuando tu volumen, tu necesidad comercial, tu necesidad de negocio de para que todo vaya exclusivamente lo tuyo en un contenedor, vas a tomar una modalidad que llamamos Full Container Load o FSL. ¿Ok? Entonces, esas son las dos modalidades que tenemos, ¿no? ¿Qué criterios? Yo diría que este es el tercer slide que debemos tener a la mano. Bueno, ¿qué criterios debo utilizar para elegir una ruta óptima de transporte marítimo? ¿Cuáles deberían ser mis criterios para elegir esta ruta en la que debo tomar? Número uno, menor tiempo de tránsito. La que tenga menor tiempo de tránsito. Es decir, consejo, por favor. Si tú tienes una opción de ruta directa y de ruta indirecta elige la directa. Elige la directa. Ahora, tú me podrías decir a mí, por ejemplo, no, pero ¿sabes qué? La ruta indirecta me ahorro 300 dólares. La ruta directa es más cara. Si yo lo hago indirecto me ahorro 300 dólares. Pero yo te invito a una reflexión. Ok, tú has desertado la ruta Callao-Miami directa y por 300 dólares menos te está yendo Callao-Panamá-Miami. Y resulta que cuando va a haber el cambio de barco, cuando va a haber el transbordo, antes de tu barco, antes del barco al que vas a transbordar tú, hay 20 barcos adelante. Vamos a poner un poquito más de sazón al trato. Hay una huelga en la aduana de Panamá. Ese contenedor va a llegar a Miami tarde. Y esos 300 dólares que te ahorraste probablemente no sean nada en relación a las penalidades que puedas tener que pagar por un contrato que tienes o por una carta de crédito que así lo exige o mayor aún por perder al cliente. Porque el asunto es el fidelizar, ¿verdad? O sea, el tema es que tú me puedas comprar hoy día, mañana y siempre, ¿no? Entonces, ya va a ser muy tarde para que te arrepientas de haberte ahorrado los 300 dólares. Por eso es que te digo ahí en ese segundo punto que debes elegir una ruta que los transbordos no sean complicados. O sea, el consejo es si tienes entre directo e indirecto, elige el directo. Segundo consejo, si no hay opción directa, si todas las opciones son indirectas, la que tenga la aduana intermedia menos complicada. Porque las aduanas intermedias, donde se hace el tránsito del transbordo, también pueden pedir inspecciones, ¿no? Entonces, tú le dices a tu operador, oye, ¿y por qué no no conectó de Estados Unidos, de Los Ángeles a Canadá? ¿Por qué no conectó? Bueno, no se subió al barco que estaba programado porque la aduana americana retuvo tu contenedor para inspección. Pudiste haber elegido otra ruta, ¿no? Entonces, el consejo es este. Entre directas e indirectas, directo. Y si todas las opciones son indirectas, apóyate en tu operador y consultale cuál es la ruta o el transbordo o la aduana intermedia menos complicada. Eso es muy importante también. Y lo otro importante también es que si tú vas a trabajar con un agente consolidador, ¿qué es un agente consolidador? Permíteme retroceder, es el operador logístico que se va a interagar justamente de juntar tu mercancía con la de otros. Tú tienes que trabajar con un consolidador que asegure la salida de la nave. Que a pesar de que ese consolidador no ha llenado todo el contenedor, igual saque el contenedor a Sartre. ¿Por qué? Porque las salidas de las naves son semanales o quincenales. Entonces, si ese consolidador te dijo que la nave sale el domingo, este domingo, y luego el lunes te dice, no, porque no terminamos de llenar, se quedó una carga, o ETC, ya perdiste siete días más. Ya perdiste siete días más. Y vuelvo una vez más al inicio de la conferencia, llegar a tiempo. Entonces, tiene que ser un consolidador de experiencia con espalda, tanto financiera como logística, para asegurar ese Sartre, independiente, si llena el contenedor o no lo llena. Aunque normalmente lo van a llenar, porque si hacemos un poco de estadística, nueve de cada diez exportaciones son marítimas. Entonces, esa necesidad que tú tienes de ir a un contenedor consolidado lo tienen muchos también. Regreso. Luego de ver los criterios para elegir el flete marítimo, recuerden que los fletes pueden ser prepagados o pueden ser coletes, prepagados o coletes. ¿Qué son prepagados? Tú pagas antes de que salga la carga. ¿Y qué significa coletes? Que la carga va a llegar a destino y tu consignatario, tu cliente, la va a pagar. Aquí tienes que tener especial cuidado porque antes de tú decirle a tu cliente, sí, te lo mando coletes, llega allá y tú lo pagas, hay ciertas rutas que las navieras no aceptan coletes. Entonces, antes de ofrecerle a tu cliente que le vas a mandar la mercancía con flete y colect, consulta. Básico, no vayas a, porque no es muy serio decir y desdecir con un cliente, ¿no? No vendes una imagen muy seria. ¿Ok? Recuerden que el documento de transporte, en el transporte marítimo va a dar la redundancia, es el conocimiento de embarque, ¿no? Que ya de por sí es un contrato de transporte, de por sí es un documento aduanero, porque lo necesitas para salir, recuerden, la mercancía necesita factura y documento de transporte, y también, muy importante, el conocimiento de embarque es un comprobante de pago. es decir, cuando tú pagas por un fleque marítimo, ojo, hagan bien con sus contadores, porque también a veces los contadores no tienen mucho conocimiento en el tema del comercio exterior, cuando tú pagas un fleque a un operador, el operador te va a dar de comprobante un conocimiento de embarque, no te va a dar una factura, ojo con eso, porque los fleques internacionales están exonerados de IGB, y es el propio documento de transporte, el comprobante de pago. ¿Ok? Muy bien. Un embarque marítimo siempre debe de estar listo 48 horas antes, de 48 a 72 horas antes de la salida de la nave. Es decir, para tú asegurar que tu nave va a salir, que tu carga va a salir en la nave que tú has reservado, tienes que trabajar con anticipación. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio rapidito. Si la nave va a salir un día miércoles, tú tienes que haber terminado tu despacho de exportación, vamos retrocediendo, martes, lunes, máximo el domingo. Y para haber terminado tu despacho de exportación el domingo, tú tendrías que primero haber ingresado la carga al almacén, haber pasado los aforos físicos si eran necesarios y demás. Entonces, mi recomendación ¿cuál es? Ingresa tu carga seis días antes de la salida de la nave. O sea, el transporte marítimo te dice tres días antes. Tú ingresa a la zona primaria seis días antes para que estés tranquilo y puedas desarrollar de la mejor manera todo el proceso. El transporte aéreo, ya estamos perdón en el transporte aéreo, el transporte aéreo es un poquito más rápido. En el transporte aéreo tú puedes terminar tu despacho de exportación, escuchen bien, hasta seis horas antes del vuelo reservado. Hasta seis horas antes del vuelo reservado, ¿ah? Vale decir que por ejemplo si el vuelo sale hoy a la medianoche, tú tienes hasta hoy a las seis de la tarde para terminar todo tu despacho. Entonces, tú podrías empezar tu operación logística hoy ocho de la mañana. Ocho de la mañana ingresas la carga al almacén aduanero y tienes hasta las seis de la tarde para que tu agente numere la duda, para pasar a foro físico y demás. Entonces, un transporte aéreo o una exportación aérea sí se puede despachar en un día o máximo dos. Porque el transporte aéreo te va a esperar hasta seis horas antes del vuelo. Hasta seis horas antes del vuelo. Entonces, hay todo un planeamiento que puedes hacer, ¿no? Y si los vuelos son a mediodía o una de la tarde como a esta hora, te recomiendo ingresarlo un día antes. Un día antes se puede ingresar y vamos tranquilos. ¿Ok? Muy importante entender que en el transporte aéreo nosotros vamos a tener aviones de pasajeros y aviones de carga para transportar nuestra mercancía. Aviones de pasajeros y aviones de carga. Es decir, ¿qué son aviones de pasajeros? Aviones que, valga la redundancia, transportan pasajeros y sus equipajes y, conexamente a eso, conjuntamente a eso, la carga. ¿Cuál es la ventaja de que tu mercancía viaje en un vuelo de pasajeros? Que los itinerarios se cumplen a la raya, ¿no? Como decimos, porque transporta pasajeros ya. Los itinerarios se cumplen. Esa es la mayor ventaja de que tu carga valga en un vuelo de pasajeros. ¿Cuál es la mayor desventaja? Que si el avión tiene más peso del normal, no van a bajar al pasajero, no van a bajar al equipaje, van a bajar la carga. Y eso debes de saberlo, porque si tu única opción son vuelos de pasajeros, porque para esa ruta no hay vuelos cargueros, probablemente tu operador te diga, sí, efectivamente, tenía que salir hoy a las 11 de la noche, pero lo ha reprogramado para mañana por exceso de, porque había más equipaje del normal en el tema de pasajeros. Y no es que tu operador te esté mintiendo. Eso es algo que en la logística sucede. ¿Ok? En la logística sucede. Y también hay aviones que son cargueros. En estos aviones solo transportan carga, ¿verdad? O sea, solamente hay tripulantes y todo el avión es para carga. La ventaja, pueden llevar carga de mucho peso y de mucha dimensión. La gran ventaja. La desventaja, el itinerario. O sea, ¿cuál es el negocio del vuelo carguero que se llena el avión para poder salir? Entonces, el carguero puede estar reservado para hoy a las 22 horas y finalmente no completó y reprograma para mañana a las 11 horas. Y de repente no completó y reprograma para mañana mismo pero a las 15 horas. y así. ¿Ok? No hay normativa que les ponga a ellos un límite máximo porque tú al aceptar el servicio carguero estás aceptando la naturaleza del servicio. Pero en mi experiencia les podría decir que lo más que he visto postergarse un vuelo carguero son 24 horas. No más. No más. Pero tienes que saber que el vuelo de carguero tiene esta desventaja también. ¿Ok? Ahora es básico entender que en el transporte aéreo hay dos tipos de peso. Hay peso físico y peso volumen. ¿Qué significa esto? Que aquí te van a cobrar el flete por el mayor de los dos pesos. ¿Cuál es el peso físico? El de la balanza del almacén aduanero. ¿Cuál es el peso volumen? Tienes que hacer esta fórmula. Las dimensiones de tus bultos divididos entre 6.000. El mayor de los dos pesos entre físico y volumen es por el que tú vas a pagar el flete. Así que tú desde antes de exportar desde el armado de tus costos ya tienes que saber si tu mercancía tiene el peso físico o volumen para poder hacer tu presupuesto. También en el aéreo se pueden hacer fletes preparados y coletes. También se pueden hacer. Igual no ofrezcas un colete si primero no lo consultas con tu operador. Ese es básico. La guía aérea es un documento de transporte también. También es un comprobante de pago o sea este exonerado del IGB por el pago del flete tú vas a recibir una guía aérea. ¿Ok? ¿Cuáles son los operadores logísticos que tú necesitas para poder hacer toda esta distribución física desde el embalaje hasta el transporte? En primer lugar necesitas un agente de aduana. ¿Qué va a ser el agente de aduana? Va a ser tu representante ante la administración aduanera. ¿Cuándo vas a necesitar un agente de aduana? Cuando tu exportación vale más de 5 mil dólares. Si tu exportación vale más de 5 mil dólares es obligatorio un agente de aduana. Si vale menos de 5 mil la contratación del agente de aduana se vuelve opcional. ¿Qué significa opcional? Que lo puedes hacer tú el trámite o puedes contratar un agente de aduana. Entonces en conclusión más de 5 mil dólares es obligatorio un agente de aduana. Menos de 5 mil es opcional un agente de aduana. Para utilizar un transporte aéreo necesitas un intermediario que se llama el agente de carga internacional. Es decir el que te va a reservar la carga en un vuelo pasajero o en un vuelo carguero el que te va a emitir la guía aérea el que te va a cotizar el flete el que te va a dar las opciones de ruta es un agente de carga internacional. Tú como exportador no puedes negociar directamente con la aerolínea. Necesitas un intermediario que se llama el agente de carga internacional para el transporte aéreo. ¿Qué otro socio u operador logístico necesitas? Si vas a transportar en LCL ya hemos hablado hace un rato de LCL si vas a hacer un transporte marítimo LCL necesitas un agente consolidador marítimo. La naviera no te va a atender directamente si tu necesidad es un LCL tienes que intermediarlo a través de un consolidador marítimo. ¿Ok? Y si tu necesidad es un FCL o full container en este caso sí puedes tratar directamente con la naviera de manera directa. Pero ojo por un tema de confianza tú podrías poner a la mitad de este esquema a tu agente de carga porque tienes mayor confianza con él un mayor seguimiento y demás pero me va a cobrar un poquito más sí pero tienes un mayor seguimiento de la operación entonces en el esquema FCL sí puedes ir directo con la naviera pero también puedes intermediarlo a través de tu agente de carga y obviamente también es necesario contar con un agente de seguro no solamente porque el incoter te obliga a asegurar la carga sino también para tú asegurar la carga sin necesidad que el incoter te obligue a hacerlo también es importante también es importante ahora hay tipos de seguro tipos de seguro perdón de seguro individual y flotante que significa un seguro individual significa que vas asegurando la carga despacho por despacho y que es un seguro flotante tú ya tienes programado tus exportaciones de todo el año ya sabes hoy todo lo que vas a exportar en el año contratas un seguro con póliza flotante es decir aseguras los embarques presentes y futuros ya en una sola operación en una sola transacción en lugar de de gastarte administrativamente seguir asegurando carga por carga ok ahora todo este todas estas operaciones de aduanas de carga aérea de LCL de FSL y de seguro se pueden centralizar es decir yo no necesito llamar a la gente de aduana por un lado como va el trámite llamar a la gente de carga por otro lado como va el trámite llamar a la gente de seguro por otro lado como va el tema no necesariamente yo como exportador para un mejor control logístico y para un mejor aseguramiento del llegar bien y llegar a tiempo puedo centralizar todo lo que necesito de distribución física internacional desde el embalaje pasando por el trámite de aduana hasta el transporte internacional e inclusive la entregue en la puerta destino por si vende en DDP o en DAP todo lo puedo centralizar con un operador logístico integral aquel que él mismo me ofrece todos los servicios de aduanas de LCL de FSL de fletes aéreos y demás y es una mejor manera de tener un mejor seguimiento y un mejor control ¿ok? ¿cuál es mi recomendación final? sigamos capacitándonos en temas logísticos porque la mejor manera en la que tú vas a decir este operador es bueno este no lo voy a cambiar voy a utilizar otro es que tú mismo sepas cómo funciona todo tú eres empresario tú eres emprendedor correcto pero te interesa también saber de logística para saber qué operador es el que está trabajando contigo y tú poder evaluar si sus tiempos y demás son correctos y óptimos no nos olvidemos principio fundamental de nuestra competitividad como exportadores llegar bien y llegar a tiempo ¿ok? les agradezco infinitamente su atención vengo en representación de la compañía Skyler Worldwide Express somos operadores logísticos nos dedicamos a la logística desde la logística más liviana como es envío de documentos hasta la logística más pesada que son traslados de contenedores pasando por carga LSL por transporte aéreo y demás necesidades internacionales cualquier consulta que tengan adicional a la ronda de preguntas a la que vamos a empezar tienen ahí todos los datos de contacto ¿no?